¡Hola Cuties! Como ya vieron, no estamos en mi cuarto, estamos en The Mixed Brothers. ¿Por qué? Porque mis queridos Julián y Ligue me van a hacer mi pastel de cumpleaños y ahora vamos a elegir cómo lo vamos a hacer, de qué sabor va a hacer, de qué relleno, qué figura va a tener y todo. Vamos a hacer un poquito de dinámica. Así que, espero les guste el video y aprendan también sobre cómo hacer su pastel de cumpleaños pensando en todos sus indicados. Pueden seguirme en las redes sociales y también a The Mixed Brothers. Y ahí les voy a poner el link abajo para que nos puedan seguir. Este es un lugar que está como por la UCA y pueden suscribirse también al canal y comentar sobre qué sabor hubieran elegido ustedes, qué le hubieran puesto, qué relleno y todo. Espero les guste y vamos a empezar. Bueno, como ya vieron, es Coutarie y Julián. Y ellos son The Mixed Brothers y aquí estamos para preparar mi pastel. Pero primero, como estaban diciendo, transvestibores, le gusta contar la historia de cómo nació The Mixed Brothers. Así que ahí lo pueden dejar. Bueno, dicen que a él le gusta contar la historia. La verdad es que es muy romántica. Es una historia de amistad de chiquitos, la verdad. En este siete o ocho años creo que teníamos. Y nada, ya decimos que ahí tenemos que poner algo serio. Dicen, no sé. En fin, al final dicen que no. Y se juntaron a los normales. Él es más lo dulce y lo salado. Y estamos aquí en The Mixed Brothers. Pues vendemos cosas, tenemos cosas saladas, como paninis, cupcakes salados. Y también tenemos, bueno, pasteles, brownies, bocayos dulces. Qué marido. Y lo más importante es que no se sacan copias. Sí, eso es muy importante. No sacamos copias. Bueno, vamos a empezar y lo primero que vamos a hacer es probar los diferentes sabores, como de torta, que puede ser tu pastel. Y entre los tres vamos a decidir de qué sabor va a ser mi pastel. Así que vamos a empezar ahorita. Aquí tenemos tres tipos de chiquitos. ¿Qué chiquitos? ¿De verdad? ¿Solo, solo de chiquitos? No, bueno. Este, para empezar, el poquito de restauración de Red Velvet. Es a base de vainilla, como usualmente la gente cree que es, pero la verdad es subjetiva, la realidad, como pasa en el pollo. Aquí hay de chocolate, normal, y hay de vainilla, normal. Las opciones de relleno que, donde estamos convertiendo a Tutu, es lo mismo. Es mantequilla de maní, dulce de leche y nutella. Primero vamos a probar un poquito de la torta sola y después con relleno. Yo lo chuparía. Y después lo vamos a chuponear. Vaya. Vaya, ¿cuál quieren error primero? Pues, lo damos primero. Ay, vaya, Red Velvet. Vaya. Pero todos lo pueden. No, 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 no. No, lo siento. Acérdate con mi escuela. ¿Cuál es el problema? Falta vainilla. Calma. ¿Como haría aquel, vea? Vamos, vamos. Vamos. ¿Tiene que ser ahora? No solo pensen en vos, vea. Vale, pues, pues. Imagínate, ¿no le gusta mucho chocolate? Como mucho dulce. Vale, vení. Y yo me puse si tengo hambre, ¿verdad? No, así. ¿Taca el pastel? No, ya. Bueno, quedará incógnita. Y el viernes, le puede decir como fue. El reto. Va, quien gane, quien gane, se va a comer un súper delicioso brownie de los de Mix Brothers. Así que, vamos a hacer un reto. Vamos a hacer, a ver quién hace la mejor figura del fondant. Así que, bueno, vamos a empezar. Mi reto es hacer una figura sobre lo que yo quería a mí para ustedes. Yo quería que tuviera que ver con todo lo que hablo en el blog, como ustedes saben. Tendencias, pantos, ropa. Ser una... Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Así que vamos a hacer una figura y quien la haga mejor, gana. Y se va a ganar el brownie. Así que, vamos a empezar. Ya. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Aquí podemos ver que es un collar de perlas, de vino a pica piedras. Es un collar de perlas. Ustedes saben que me gustan las perlas. Y un esmalte. Un esmalti. No, es un costito. Hasta yo entiendo que es un esmalte. Pero, tiene que armar, por lo menos si lo tuviera en mal también es. Vale, creo que no vamos a votar. No vamos a votar, porque quien va a buscar. No, si lo vamos a votar, o sea, lo vamos a votar. Eso ya está decidido. Bueno, para mí, lo que yo quisiera es que estuviera mi pastel es el esmalte. Así que, Julián hagan. O sea, el techo del techo de va a ser. Así que Julián se hagan el brownie. Y él va a hacer el pastel. Creo que ya hemos decidido. Sobre. Ah, no. No hemos decidido el sabor ni el relleno. Pero lo vamos a decidir durante la semana. Ahorita les va a ser sorpresa para el viernes. Y ahí les cuento que tal quedó. Así que... Ahí va a estar el link. Ahí va. Ahí va. Miren la señ. Ahí va. Ahí va a estar el link de todas las redes sociales. Y también se pueden suscribir al canal y seguirnos a nosotras en nuestras redes sociales. Bueno, todos les queríamos. Ah, porque yo lo propongo. Bueno, bueno, bye cuties. Besitos. No, no. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Sí, así que no se ponen la salsa. ¿Y se lleva el cojín? Vaya. Es que te gusta. Es que te gusta. Vaya, disculpa. Tenemos un amigo con un cojín. Pero yo tengo problemas de beso. Vaya. 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 Chocolaté como el normal. Si no lo ha explotado, ya peor. No me interesa saber tu problema, pero ni modo, ya lo dije. Y ya. No, pelate. Pelate, se estrapa. No, pelate, sino que se vea bonito. O sea, bueno, sí. Estamos dejando fe. No. Es que yo te necesito. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, sí. No le deseas de amor. Sí. 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 Es que me acabas de dar algo. Creo que no me santa el rey. A mi mamá le gusta el voley, así que hay una pelota. Ese es tuya. Si no entiende mi arte, ya es la percepción tuya. No, no. Sí, a ti estás en la vía. No te pasa. ¿Vas? ¿La cartera? Sí. Definitivamente. Es una campana. Definitivamente eres el de los alados. Cualquier cosa menos que te ha. Gracias por ver el video.